¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy estamos acá en este bello municipio de San Luis del Carmen. Así que quiero que me acompañen a ver lo que tiene este lindo pueblo. Estamos en esta plaza de este bello municipio de San Luis del Carmen. Podemos escuchar los pajaritos. ¡Qué lindo se escucha! En la presencia de acá. Es muy bonito. Es un pueblo bastante relajado. Un lugar muy bonito y sano. Un lugar muy bonito. San Luis del Carmen es un municipio del departamento de Chalapenango. Se encuentra ubicado a 23 kilómetros de la cabecera departamental de Chalapenango en tiempo aproximado de una hora en vehículo. ¡Suscríbete! 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 Como dato importante, San Luis del Carmen es un municipio que tiene una población muy baja. Sus fiestas patronales se celebran en diciembre al honor de la Virgen del Carmen. Aquí se caracteriza por las actividades taurinas. y cuenta también con su plaza de toros donde se realizan las actividades. ¡Suscríbete! 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 Este municipio cuenta con tres cantones, El Vital, Los Naranjos y Santa Cruz. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.